Hola, bienvenidos a mi nuevo video. Vamos a ver cómo funciona esto. Estoy probando algo nuevo que no te puedo contar. Entonces, lo primero que te quiero decir es que, obviamente, en estas fechas puede ser que te sientas una porquería. Hoy una amiga de confianza agarra y me dice algo como, no sé qué me pasa, me debo estar poniendo... Esperá que quiero ver dónde estás. Ah, acá estás. Me debo estar poniendo vieja porque la verdad que cada vez, cada año me siento más deprimida, me siento más triste, me siento... Y yo, no, no, no. Pará, pará. Es normal. Yo el otro día di un webinar sobre esto y quiero compartirte tres simples ideas. Tres simples ideas. Idea número uno. No... Hay una frase que siempre digo yo. La oportunidad de realización personal no caduca el 31 de diciembre. Esperá que acomodo esto porque estamos como muy a... Muy a... Ahí. No caduca el 31 de diciembre, ¿sí? Autorrealización. Autorrealización. El 31 de diciembre no es que se termina el mundo y nunca más vos vas a poder hacer nada, no vas a poder resolver tus problemas. Vas a poder terminar esa carrera, arreglar tus relaciones, mejorar la relación con tu mamá, con tu papá, con tu marido, con tu novio, con tus amigos, lo que fuere. La oportunidad de autorrealización no caduca el 31 de diciembre. Eso es muy importante mientras sigo jugando con mi camarita. Número dos. Número dos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. El año pasado al papá le dio una CV. Simplemente estaba acá en mi casa, me suena el teléfono, mi mamá me llama, estaba totalmente nerviosa. Yo me... Perdón, me olvidé de desactivar los mensajes, soy un desastre. Eso fue porque estoy emocionado, porque estoy probando algo nuevo por eso. Estaba... Estaba... Bueno, me he visto como puedo, salgo a verla, llego y lo encuentro a mi papá tirado en el baño de... En el baño, en la habitación. Imagínense lo que fue para mí. Fue terrible. De hecho, yo siempre cuento que me enfrenté a uno de los miedos más grandes de mi vida, que era la muerte de mi papá. Ahora, en estas fechas, yo tengo, obviamente... Es muy sencillo esto. Yo ahora me río, ¿no? No te creas que no lloré, no te creas que no fue difícil para mí. Pero también es cierto que en un momento me di cuenta que de todos modos yo tenía que pasar. Y tenía... De todos modos yo tenía que trascender eso. Yo no podía mirar para otro lado, no podía traerlo de vuelta, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, cuando me di cuenta de eso, cuando terminás de caer, porque primero lo negás, primero mirás para otro lado, te enojas, etcétera, pero después caés, ¿no? Ese es el proceso del duelo. En ese momento digo, bueno, a ver qué puedo aprender, ¿no? A ver qué puedo sacar de todo esto. Entonces, acá yo tengo dos opciones. Vos tenés dos opciones. Es muy fácil. Una es... Ponerte triste por todo, todo lo que falta, todo lo que no existe, todo lo que hiciste mal, etcétera. Y otra va a ser... Siguen entrando los mensajes. Este va a ser el peor video del mundo, pero lo quiero hacer así. Va a ser honrar. Va a ser honrar, chicos. Va a ser tratar de recordar por lo que fue. De dar gracias por lo que fue. Más allá de que no creas que yo tuve la mejor relación con mi viejo, de hecho yo la cuento en el libro, no, no es la mejor relación del mundo. Pero está bueno dar gracias a Dios, porque papá estuvo, y papá fue lo mejor que pudo haber sido. Papá fue el mejor papá. Como yo también voy a ser el mejor papá, que puedo ser. Y seguramente me voy a equivocar en un montón de cosas. Entonces, eso lo tenemos que tener muy bien claro. Dar gracias porque fue, y porque existió, y porque estuvo, y porque sucedió, en vez de estar colgándonos nuestra cabeza, dándonos, como hay una chica acá que dice, una paja mental. O sea, estar quemándote la cabeza, enredándote sin llegar absolutamente a nada. Porque no vas a lograr absolutamente nada con eso. Y número tres, y último, importantísimo. Esta palabra, y dale, esta palabra, fluir, esta palabra es fundamental. Porque si no estamos pensando, una cosa que me dijeron el otro día en el webinar que hice, no, pero todo el mundo quiere que yo lo salude, todo el mundo quiere que yo vaya, tengo que estar en todos lados al mismo tiempo. No, no podés, y tampoco puede ser que estés cumpliendo las expectativas de los demás. O sea, las expectativas, expectativas, es lo que los demás expectativas viene de esperar. Lo que los otros esperan de vos, olvídate. Lo que los otros esperan de vos, problema de ellos. Tratá de que fluya desde lo que vos sentís, desde lo más natural, lo más sencillo. Sacate todo eso, todo lo que esperan, todo lo que quieren, todo lo que se debería hacer. Deberíamos estar haciendo esto, deberíamos estar bailando, deberíamos estar comiendo. Si tenés ganas de pasarla mirando una película, hacelo. Y si estás solo, estás sola y tenés ganas de pasarla comiendo helado, mirando tu serie favorita, buenísimo, buenísimo. Soltá todo eso de cómo deberían ser las cosas, de todas las películas mentales, de todas las películas que viste de Hollywood, que te muestran la familia feliz con 25 personas. Olvídate de todo eso, todos esos negocios, esos 25 en realidad no se conocen. Así que pasala bien, fluí. No creas que tenés que resolver toda tu vida antes del 31 de diciembre. Honrá a tus seres queridos, no pienses en que no están y te pongas a llorar. Dale gracias a Dios por lo que sucedió, en vez de por lo que no sucedió o lo que te faltó. Y dejá que fluya, dejá que las cosas caminen como tienen que caminar, que suceda lo que tiene que suceder. Relájate y vas a ver que no está tan mal, no está tan mal esta fecha. Es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Marcos Montivero. Compartilo si te gusta, dale me gusta. Y si no te gustó por los ruiditos, dale no me gusta. Chau chau. Música Música